En un sentido amplio, podríamos decir que la función empresarial coincide con la acción humana misma. Es decir, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, cualquiera de nosotros, cuando actuamos en cualquier ámbito en el que se desarrollen nuestros intereses, lo que intentamos es modificar las circunstancias que nos rodean hoy y tratar de lograr otras que consideramos más valiosas para nosotros mañana. Tratamos de alcanzar los fines u objetivos que para nosotros tienen valor. Y siempre que hacemos esto, siempre que actuamos, ejercemos la función empresarial. De hecho, cuando hablamos de empresa o empresario, automáticamente lo relacionamos con una institución concreta del mercado, lo que sería una firma mercantil, una compañía que vende determinados bienes o servicios, etc. Miren, etimológicamente, empresa procede del latín, in en preendo preendi preensum. Este es un verbo latino que significa, ¿sabe usted lo que significa en latín? In en preendo preensum significa descubrir, ver, percibir, darse cuenta de algo que previamente nos había pasado desapercibido. Atrapar, como el que atrapa una mosca. Y veremos que la vida del ser humano depende de unas instituciones que no son sino comportamientos pautados, que aprendemos a seguir automáticamente, sin ser capaces de identificar la función concreta social que cumplen esos comportamientos. Y que incorporan un enorme volumen de información, una gran sabiduría, porque se han formado poco a poco como consecuencia de la aportación, a lo largo de muchas generaciones, de innumerables seres humanos. Si nosotros cogemos el diccionario de la Real Academia Española y buscamos empresa, veremos que la cuarta acepción de empresa dice literalmente, empresa es, cuarta acepción, ¡acción! Pues lo que estoy diciendo, en esta primera aproximación estoy definiendo la función empresarial, la empresa como una acción, pues ahí lo reconoce, bien es cierto que es la cuarta acepción, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, la cuarta dice, ¡acción! Empresa es acción, ardua y dificultosa, que valerosamente se comienza. Pero ¿qué es la acción humana? Bueno, ya tenemos una idea, descubrir, agarrar, darse cuenta de... Pero la acción humana, en términos científicos, la vamos a definir como todo comportamiento o conducta deliberada. Los monos no actúan empresarialmente. El otro día leía, de todas formas, una noticia de que un mono se había graduado en Derecho en la Universidad de Colombia. Bien, no sé, será en la Universidad de Colombia, pero por mucho que digan que actúan, los animales no actúan. No actúan como actuamos los humanos. Sí que podemos hacer una interpretación antropológica del comportamiento animal como si actuaran. El que más o el que menos, a lo mejor tiene un perro en casa, qué contentos se ponen los perros cuando nos ven, dan saltos de alegría, el mejor amigo del hombre. Casi son nuestros compañeros íntimos, hablamos con ellos, parece que nos contestan. Pero hay una diferencia esencial, abismal, entre el comportamiento animal y la acción humana. Y es que los perros siguen haciendo lo mismo que hacían hace 50.000 años o 100.000 años. En cambio, los seres humanos continuamente no hemos dejado de crear empresarialmente nuevas ideas. Y hemos puesto un hombre en la luna. Hemos compuesto la novena sinfonía de Beethoven, hoy la inacabada de Schubert. Desde el punto de vista exterior, tampoco exige la acción humana un movimiento observable desde fuera. A lo mejor la acción humana consiste en no hacer algo. Las acciones humanas no son observables en términos inequívocos desde fuera. Ya veremos cómo esto impide la contrastación empírica en economía. Sino tan solo son interpretables. Vamos a ver, el primer elemento del concepto de acción humana. El primer elemento esencial es el concepto de fin. El fin es aquello que el actor se propone lograr con su acción. ¿Y por qué los seres humanos persiguen en su vida fines u objetivos? ¿Por qué perseguimos fines? ¿Por qué queremos lograr cosas? Y aquí ya damos entrada al segundo concepto esencial sobre el que gira toda la economía. Que es el concepto de valor. El valor, queridos alumnos, es la apreciación subjetiva, psíquicamente más o menos intensa, que damos al fin. Esto que es como un imán. Es que hay fines que hacemos lo que sea por lograrlos. La madre que quiere salvar a un hijo. En cambio, hay otros fines que valoramos menos, que apreciamos menos. Esa apreciación permite comparar. Los valores pueden compararse. Yo prefiero Mónica a Minerva y Minerva a Carmen, por ejemplo. No puedo medir el valor en términos objetivos. Para mí Mónica vale 3,14,15,16 veces Minerva. Las valoraciones como apreciaciones psíquicas forman parte del mundo interior subjetivo, que no es un mundo medible en términos cuantitativos. No es un mundo cardinal de números. Es un mundo de intensidades psíquicas que solo permite comparaciones. Y además, el valor lo determinamos subjetivamente. ¿Qué significa que el valor es subjetivo? Cuando decimos que el valor es subjetivo, lo que estoy indicando es que es el sujeto en cuestión que está actuando el que determina su valor. Eso es lo que significa subjetivo. Por tanto, el valor no se puede determinar nunca desde fuera objetivamente por un observador exterior. Clave, repito. El valor es subjetivo en el sentido de que es el sujeto. De ahí viene sujeto subjetivo. El que lo determina o lo aprecia en el contexto de cada acción que emprende. Pero no puede medirse desde fuera en términos objetivos. Entonces damos entrada al tercer elemento del concepto de acción humana. Que es el concepto de medio. Medio es todo aquello que el actor cree subjetivamente que le permitirá lograr o alcanzar su fin. Y los medios se valoran, sí, también a través del concepto de, también un concepto esencial en economía, de utilidad. Que es el cuarto elemento esencial del concepto de acción humana empresarial que estamos estudiando. Es la utilidad. Fíjense, así como el valor siempre va de la mano del fin, el valor siempre corresponde al objetivo final, la utilidad se corresponde o va de la mano del concepto de medio. La utilidad siempre se refiere al medio, nunca al fin. La utilidad es también una apreciación subjetiva y que será mayor o menor en función del valor del fin que el actor piense que ese medio le va a poder, le va a permitir alcanzar. Es como si el valor subjetivo que damos al fin se proyectara en el medio a través del concepto de utilidad. Vamos a ver, ¿ven ustedes esto lo que es? Miren, 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 concéntese, miren, 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 a ver, ¿qué les parece? ¿Usted qué? ¿Por qué se ríe? Si es una mierda. Esto es un trozo de papel, esto es un trozo de celulosa, con un poco de tinta, no es nada. ¿Por qué? No, ¿por qué se ríen ustedes? ¿Por qué se ponen nerviosos? ¿Por qué todos ahora? Vamos a ver, porque sobre todo se sube. Esto que no es nada. ¿Por qué estos comentarios? ¿Por qué estas risas? ¿Por qué estos codazos? ¿Por qué estos nervios? Porque todos, el que más o el que menos, inmediatamente que yo he hecho esto, y no se les va a olvidar nunca, y la clase me ha costado 10 euros, ha proyectado en el billete lo que haría si lo tuviera. Y usted piensa, pues yo con ese billete hoy, que estoy justa de dinero, podría pagarme el autobús, y yo tomarme un bocata, y yo pagar la entrada de la discoteca. Todos damos utilidad al billete como medio, para alcanzar múltiples fines. El de usted, el de usted, el mío. ¿Y cuál es el fin que yo he valorado hoy, que me ha llevado a utilizar este medio y al que ha dado utilidad? Precisamente trasladarles a ustedes, en una clase hoy, de manera ilustrativa, para que no se les olvide jamás, el concepto de la utilidad que se proyecta al medio, siempre que los seres humanos actuamos. Los medios, por definición, y este es el quinto elemento del concepto de acción humana, también esencial para entender la economía, los medios, por definición, han de ser escasos. ¿Qué significa que los medios han de ser escasos? ¿Cuál es el concepto de escasez? La escasez es también un concepto subjetivo que determina al actor. Significa que el actor piensa o crea que los medios a su disposición no son suficientes para lograr todos los fines que persigue. Luego, la escasez, uno, es un concepto subjetivo. Dos, no se puede medir ni cuantificar desde fuera. Anda, pero ¿qué dice el profesor Huerta de Soto? Pues sí, señores, los medios, que no son escasos, no son medios. No son medios porque ni siquiera se tienen en cuenta por el actor a la hora de actuar. O expresado de otra manera, allí donde no hay escasez, en términos subjetivos, no hay acción humana. El aire es imprescindible para respirar. Si cerrara, nos cortara el aire, se llenaría esto de monóxido de carbón y nos moriríamos. Pero ahora alguien, en las acciones en las que estamos implicados, yo como profesor, ustedes como estudiantes, tomando notas, ¿alguien está preocupado por el aire? Simplemente no consideramos subjetivamente ninguno ni ninguna que el aire sea escaso. Hoy, en este contexto histórico, ahora en clase, nos limitamos a respirar. No tenemos en cuenta para nada como bien económico el aire. Simplemente lo usamos. Nadie se ve forzado a economizar el aire. Aunque las circunstancias pueden cambiar. Puede ser que alguien, alguno o alguna, yo que sé, haya comido fabada. ¿Sabe usted, señor alemán, lo que es fabada? Resulta que esto normalmente produce una digestión un poco pesada. Y entonces aumenta la probabilidad de que haya un cierto desajuste corporal. Y basta con que suceda esto y entonces se extienda un tufillo más o menos dulzón y asqueroso por determinada zona del aula, de la clase, para lo que antes, hasta hace un momento, era un bien súper abundante, que no se tenía en cuenta a la hora de actuar, pues empieza la gente a ponerse nervioso, otro se cambia de sitio, y ya sí que hay acciones, porque ya el aire en ese contexto empieza a ser escaso. ¿Se dan ustedes cuenta? De hecho, el conjunto de bienes escasos no está dado, sino que a lo largo de la historia ha ido cambiando continuamente. Y es curioso, ¿eh? Conforme un bien de bien escaso, resulta que es cuando la atención empresarial del ser humano se fija en él. Y es cuando la creatividad se motiva y cuando el cuerno de la abundancia del proceso de creación de riqueza se multiplica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!